Estamos con Juan José Feliu, quien es jefe comercial de la firma Estelar. Antes que nada, muchísimas felicidades por recibir este galardón y queremos saber un poquitito acerca de cuál fue la clave o el factor determinante para posicionarse a nivel internacional. Principalmente tenemos que enfocarnos siempre en la calidad. Eso es lo que nos hace competitivos en los mercados internacionales y eso es lo que apuntamos en Estelar siempre. Un producto con mucha calidad que sea competitivo en el mercado. ¿Qué representa para ustedes llevar una marca nacional al mundo? Para nosotros es muy importante la verdad que Paraguay sea conocido en el mundo y que los productos paraguayos realmente sean reconocidos principalmente por su calidad. ¿A qué apuntan para el cierre de este 2023 un poquitito para saber? Crecimiento en producción, como siempre en Estelar tenemos fijado y también ir agarrando mayores mercados. Perfecto, muchísimas gracias. Nuevamente felicidades que disfruten de la noche. Muchas gracias.